Música ¿Qué le gustó de los terrenos? ¿Qué le llamó la atención cuando compró? No estaba, tenía todo agua, luz, eso por eso. Sí, estaban bien los terrenos, me gustaban, por eso los de estar comprando, tenía los servicios básicos, por eso me gustaban. Bueno, ahora le toca lanzar el dadito, ¿no? Sí. Música Música Sí, me acabo de ganar una heladera ahí, que invitaba a la persona que venga a comprarse allí, pueden ganarse, y los terrenos estaban bien, por eso me compré bonito. Música Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos Música